Hola, espero todos estén bien. Mi nombre es Fabio Núñez y me gustaría contarles sobre mi experiencia con el futuro y la Universidad de Bristol. Yo soy un ingeniero en mecatrónica y una vez me despego de graduarme fue continuar con una especialización. Después de buscar en muchas universidades, descubrí que la Universidad de Bristol era la ideal para mí. Es una de las mayores universidades del mundo y tiene uno de los laboratorios de robótica más completos de Reino Unido. Es por eso por lo que apliqué una maestría en robótica en dicha universidad. El proceso de aplicación fue sencillo y siempre conté con el apoyo de la universidad para cualquier duda y para guiarme. Con la carta de aceptación en mano, el siguiente paso era buscar financiamiento. Ondo Futuro con su programa de crédito beca fue una gran ayuda y me permitió cumplir con ese sueño de salir a estudiar en el extranjero. El equipo de Ondo Futuro siempre estuvo listo para ayudar desde el momento que apliqué y aún ahora que ya culminé mis estudios. Haber estudiado en la Universidad de Bristol fue una muy linda experiencia. Hice muy buenos amigos de muchas partes del mundo y aprendí mucho de un tema que me encanta. Los profesores y compañeros de muy alto nivel en una linda ciudad me brindaron una oportunidad para crecer. Saludos.